Hábitat para la Humanidad, una organización no gubernamental y el Incae Business School prepararon una medición sobre las características de las viviendas en Centroamérica. Activaron una serie de indicadores para identificar desde las facilidades de acceso a adquirir una vivienda hasta la calidad de las viviendas. ...Honduras y El Salvador anteceden a Guatemala en el último lugar en cuanto a calidad de las casas. Pero Guatemala también presenta un bajo nivel en cuanto a las condiciones higiénicas de las viviendas, las cuales en su mayoría solo cuentan con tanques sépticos y pocas están conectadas a sistemas de alcantarillaje. Problema que también se reporta en Honduras con 28% y en Panamá con 25%. La falta de agua potable también se hace mayor en Guatemala. Y otro problema es la tenencia legal de las viviendas, una situación que no se ha logrado reorganizar. Del estudio también se determina que en Centroamérica hay déficit de programas de financiamiento de viviendas, pocos programas de construcción de casas nuevas y la banca ni el Estado priorizan las mejoras en los hogares. Sabiendo que 52% de las casas necesitan remodelaciones. Guatemala tiene un déficit total de viviendas de 90%, pero en El Salvador es de 91%. En el estudio no se obtuvieron datos de Nicaragua. Hábitat para la Humanidad cada año presenta esta evaluación con minas a mejorar el acceso y la calidad de la vivienda en Centroamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!